No quiero seguir sentado, no quiero ir a dormir, no quiero estar encerrado, yo me quiero divertir Yo quiero chupar, me la mando de tomar, yo quiero cerveza, hasta que flote la cabeza No me importaría vivir de país todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana Y este es el ritmo de banda, entre vida, de los Mejía Cantando con mis amigos, no voy a parar la jarra, que me sirvan otra chela, que esta noche no se paran Y el loco en la marugada, con la cabeza dando vueltas, yo quiero seguir tomando, que no pare esta fiesta Yo quiero chupar, me la mando de tomar, yo quiero cerveza, hasta que flote la cabeza No me importaría, vivir de país todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana Y que no pare esta fiesta, oiga, y que ramanga bonita la bebida, de los Mejía Bien loco en la marugada, me sigue la policía Yo quiero seguir bailando, que no acabe esta alegría Que me sirvan otra chela, que esta noche no se paran Yo quiero seguir tomando, que no pare esta fiesta Yo quiero chupar, me la mando de tomar Yo quiero cerveza, hasta que flote la cabeza No me importaría, vivir de país todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!